Por solicitud de la Fiscalía, un juez con control de función de garantías ha dictado una medida de aseguramiento intramural en un centro carcelario en contra de Jefer Vides Paredes. Se le imputan varios delitos relacionados con un caso de fleteo que ocurrió en el sector comercial del distrito de Barranca Bermeja. Por solicitud de la Fiscalía, un juez con función de control de garantías dictó medida de aceptamiento del centro carcelario en contra de Jefer Vides Paredes, quien había participado en un caso de fleteo en el sector comercial del distrito Barranca Bermeja. Los hechos se presentaron el 22 de agosto del año en curso, cuando la víctima pretendía consignar más de 100 millones de pesos en una entidad bancaria, siendo abordado por sus retos armados que se movilizaban en una motocicleta, pronunciéndole un curso de disparos entre Luis Alejandro, Ariza Marís, guardaespada de la víctima y los de Jefer Vides. Los hechos ocurrieron el 22 de agosto del año en curso, cuando una mujer estaba a punto de consignar más de 100 millones de pesos en una entidad bancaria y fue abordada por varios sujetos. Ariza Marís recibió muchas peterías de fuego, quedando gravemente herido, siendo tratado al centro hospitalario. Vides Paredes fue capturado en flagrancia por la Aficionada de Investigación Criminal de la Policía Nacional y fue disputado por su presunta responsabilidad por los delitos de homicidio en grado de tentativa agravado, porte ilegal de armas de fuego agravado, hurto fallificado y agravado en grado de tentativa. Vides Paredes fue capturado en flagrancia y se le imputan, según la Fiscalía, los delitos de homicidio en grado de tentativa, porte ilegal de armas de fuego y hurto fallificado en grado de tentativa. Todos agravados.